La Federación Costarricense de Deportes de Montaña habilitó por medio de su página en Facebook el proceso de inscripción para la carrera Campo Traviesa al 0 Chiripó 2023 que precisamente se estará llevando a cabo el sábado 25 de febrero precisamente ya se hizo la publicación de las dos listas de los atletas que forman parte del proceso los que tienen el cupo asignado con base en los resultados del Campeonato Nacional 2022 y también se hizo la publicación de un formulario que va para todo atleta que esté interesado en participar en esta carrera de montaña y que no se encuentre en esas dos listas oficiales que fueron publicadas es importante aclarar que realizar este proceso no garantiza un cupo además que para finalizar el proceso requisito contar con la licencia deportiva 2023 al día una vez llenado el formulario las personas elegidas serán notificadas por medio de teléfono o WhatsApp para empezar con el proceso de inscripción respectivo cualquier consulta adicional puede escribir al número de WhatsApp 84 14 85 85 así que si a usted le gustaría hacer esta competencia que comprende alrededor de 34 kilómetros entre ascenso y descenso puede hacer el proceso de inscripción por medio de la página en Facebook de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña